El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que el Partido Popular ha confirmado que participará en la reunión con el Gobierno de España y los de Canarias y Ceuta para tratar la derivación de menores migrantes desde Canarias al resto de comunidades autónomas. Hay una respuesta del PP. Hay una posibilidad real de que la reunión se produzca. No esta semana, pero sí la próxima. Lo que puede facilitar que se planteen soluciones para la reforma de la Ley de Extranjería de cara a la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, anunció Clavijo en la sesión de control al Ejecutivo del Parlamento de Canarias. El presidente canario informó de que la pasada semana se trasladó a Madrid para tratar con el PP este asunto después de que los populares abandonaran las conversaciones sobre el reparto de los menores y elogió la actuación del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, por haberse fajado con la dirección nacional de su partido.